Muchas gracias amigos, hoy cumplimos dos años con nuestro canal, te agradecemos con todo el corazón el apoyo que nos has dado durante todo este tiempo Y recuerda que siempre estamos mejorando nuestro proyecto para ti, y si aún no te has suscrito, espero que lo hagas ¡Gracias por todo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!